Es la casa cristera de los Valtierra. Estaban mucho. De este lado podemos apreciar su habitación principal. Su techo de carrizo, 45, y al canta la gastronomía, la cocina. Un acosfogón todavía sirve. De los cristeros, es de 1879. Un fantasma. Así es. Su propia identidad y su propio guardián llevaba su cantarito de dinero a enterrarlo. Y cuando regresó de haberlo enterrado, le cayó un rayo. Bueno, pues yo soy Frankie López. Hola, mucho gusto. Soy Alexis Orozco. A ver, Alexis, ¿y dónde estamos aquí? Bueno, Frankie, miren qué bonita vista tenemos aquí al fondo. Esta es la casa cristera de los Valtierra. Por la parte de afuera de esta casa, es una casa hecha totalmente de adobe. Tiene 100 años. Es una casa cristera típica y muy bonita de los altos. Podemos observar que todavía está hecha con su teja totalmente de barro. Ya un poco llena de moho verde. Que le da un toque muy, muy, muy bonito y sobre todo muy acogedor. Más adelante vamos a ver unos detalles de estas tejas. Y también la vamos a ver por adentro para que ustedes la puedan apreciar y saber un poco más de lo que podemos ver aquí en los Altos de Jalisco y un poco más de la cultura de nuestra historia. Esta parte de aquí, ¿sí es la original? Sí, Frankie. De hecho, si te fijas, todavía son fierros muy viejos. De los que todavía aguantaban mucho. Hasta está pesada para entrar. Adelante. ¡Guau! ¿A poco no me digas que tenían todo esto aquí como jardín? No. Este, de hecho, era un establo. Anteriormente, pues aquí se ordeñaba. Pero ya por comodidad y un poco para desestresa, se quedó como un pequeño jardín. Muy acogedor también para poder ver la luna y las estrellas en la noche. Acompañado también del canto de los tecolotes que se paran en el árbol grandote y tenebroso en la parte de atrás. Acompáñame, por favor, a ver el interior de la casa cristera. Entonces, ya estamos entrando como si fuera la gente en aquellos tiempos. Así es, Frankie. Este era su patio. Todas las casas anteriormente de rancho tenían un patio, tenían sus plantitas. Y también, muchas contaban con un portal así de arcos. Estos arcos son los originales, totalmente no se les ha añadido nada, no se les ha quitado nada. Todo hecho en adobe. Y de este lado podemos apreciar sus tejas. Estas tejas tienen una peculiaridad, que son hechas, pero con los muslos. De este lado tenemos unas tejas un poco más recientes, que son más uniformes. Pero aquí en el portal, que se pueden ver distintas y no tan bien acomodadas. ¿Por qué? Porque antes se hacían todas a mano. Cada una se hacía a mano poniendo el pedazo de adobe sobre el muslo. Y cada una se hacía de esta forma. Por eso todas tienen un poquito de error. Pero estas siguen siendo sus tejas desde hace 100 años. Pásale nada más, mucho cuidado con la cabeza. Porque te me puedes descalabrar otra vez. Ah, si no saben es la burla a la que chinga, eh. Por el otro video que hice allá con mi compa Nazario. Gracias, eh. Yo te estoy cuidando, pásale. Vamos a ver. Habitación principal. Wow. Aquí podía llegar a dormir aproximadamente una familia de 14, 15 personas. No friegues. Todas acomodaditas como cigarros. De hecho, si te fijas en la parte de arriba, todavía sigue conservando su techo de carrizo con la torta original. ¿Por qué le ponía un carrizo? El carrizo era una forma muy práctica de tapar un techo. Y aparte se conservaba más la temperatura. Ayudaba mucho a evitar que entraran las arañas, alacranes. Y era muy térmico. Así las casas de adobe se conservaban mucho mejor el clima dentro y fuera de la casa. Ok. ¿Pero por qué el carrizo, como los alacranes y todo eso, por qué no se podían meter ahí? Porque estaba tan compacto, lo amarraban como si fuera un fajo de carrizo. Ajá. Y encima se le ponía lo que conocían anteriormente como torta. Era una base de adobe. Ok. Donde se sentaban las tejas. Y también por eso duraban mucho, porque no se movían las tejas y evitaban así las fugas o las minaciones de agua. Ok. La otra cosa que me andabas contando, que dices, y aquí es comprobado, ¿verdad? Que vivían, que dormían aquí hasta 12 personas. Sí. Pero platícame la historia de la gente que vivía aquí antes. Así es como tenían. Aquí tenían aquí alrededor de... Pero miren, ¿eh? Lo chiquito que está. ¿Cuántos vivían aquí? Aproximadamente 14 personas dormían en esta habitación. ¿14 personas? Incluyendo la mamá, el papá y todos los hijos. Wow. Todos aquí adentro. Todos aquí adentro. Que me imagino en el video la gente que todavía vive, de los parientes. De los parientes. Valtierra deben de acordarse perfectamente sus viajes en el tiempo con este recorrido. O de sus abuelitos a lo mejor, o sus tíos, o alguien de los que todavía siguen viviendo, ¿verdad? Sí. La puerta. El tamaño de la puerta. Y el señor que vivía, que vamos a platicar de otra cosa, pero el señor que vivía aquí, el papá, ¿de cuánto decías que...? Mi abuela, mi abuela que lo conoció, dice que el señor medía como un 80, casi dos metros. ¿Casi dos metros? Casi dos metros el señor. Wow. Para caber en estas puertitas tan pequeñas. Y yo mido unos 55 y alcanzo a pegar. Entonces, ¿qué era la razón de tenerlas tan chiquitas? Era por seguridad, Frankie, porque anteriormente, pues ahorita tenemos puertas donde son de fierro, donde son gruesas. Y anteriormente no había ese tipo de puertas, eran tablas, literalmente. Y de hecho, te voy a mostrar un detalle que se le añadió aquí a esta puerta, que era la tranca. Y así se mantenían seguros. ¿Qué es lo que vamos a andar explorando? Mira, Frankie, esa es una de las cosas que más van a disfrutar. Toda la gente que le encanta la gastronomía, pásenle. Vamos a ver. Entonces, ya estamos aquí en lo más fregón de todo lo que vamos a andar visitando. Esta es la cocina. Una cocina muy típica de las casas de antes, que incluso todavía tiene su fogón. Adelante. El fogón. Ah, wow. Miren nomás. Esto, todo original aquí, de parte del tamaño, ¿verdad? No de la, de esto, obvio. Esto ya fue una necesidad moderna, que sí se tuvo que adaptar. Pero aquí era un espacio para lavar los platos, que sí era de este tamaño. Excepto por la estufa moderna y el microondas. Pero de este lado podemos observar lo que es el fogón. Y este fogón todavía sirve. Y se hacen unas tortillas con sal y chilito tan sabrosas. Incluso allá tenemos la parte para hacer el nistamal. Aquí para mi esposa, para decirle, mira cómo se cocinaba antes. Y muy sabroso, ¿eh? Cualquier cosa que hagas sobre la leña de este fogón es una delicia, porque sigue conservando el ahumado. El fogón agarra un sabor tan rico de ahumado. El sabor a la leña, el sabor a algo distinto que no es sobre una estufa normal. Te remonta a los taquitos, a los burritos que hacían las abuelitas, que te lo llenaban. La tortilla recién hecha con orejitas y su chilito. Y un puñito de sal o de azúcar se te hace agua a la boca al recordar todo eso. Y aquí podemos volverlo a recrear y a transportarnos en el tiempo con algo físico. Bueno, y yo quiero aclarar algo, ¿eh? Yo pensaba, pues íbamos a venir y todo, pues iba a haber algo de eso. Pero a ver si para la otra. Tal vez, eso sí. Ya me lo aplicó. Prácticamente así es como estaba originalmente, ¿o qué era de diferente en aquellos tiempos? De diferente, Frankie, nada más le quitamos por practicidad una tabla que estaba aquí en esta área para colocar lo que es el desayunador moderno. Pero aquí en esta parte era donde se ponía el molino para hacer el instamal en la mañana. Imagínate tener la batea junto con el molino en chinga en la mañana haciendo la masa para las tortillas recién hechecitas y el calor del hogar y del humito tan rico en la mañana. ¡Wow! Entonces había uno ahí. ¿Me habías contado que también había otro del otro lado? Del otro lado porque como eran 14 o 15 personas las que comían en esta pequeña cocina, no daba abasto un solo molino y se tenía que poner uno de este lado y otro del otro lado para dar abasto para las tortillas. A ver, entonces platícame un poquito sobre la historia de esta casa. Bueno, Frankie, esta casa, como te mencionaba, tiene más de 100 años aproximadamente. Lástima que en esos ayeres no tenían una forma de registro tan puntual como las que tenemos ahora, pero por la forma de hechura, por la historia que nos han contado los familiares y otras personas de aquí del rancho, esta casa fue punto de reunión de los cristeros, donde el padre Pedrosa, donde el 14 se vinieron a refugiar en sus huidas que tuvieron en las batallas acá en Presa de López. Aquí también el 14. Aquí también llegó a pasar el 14 porque aquí le quedaba de a tiro a tiro de pedrada, digamos, San Julián. También es una cosa que también tenemos que tener en cuenta sobre la locación de esta casa que quedaba junto al Camino Real y aparte había salientes, pequeños caminos que venían sobre los linderos de piedra que podemos ver en la parte de afuera y estos linderos llegaban hasta San Julián, pero eran caminos poco conocidos donde también el gobierno federal no siempre se metía y por eso podían hacer misas, reuniones y también rutas de escape y también en estas casas se llegaban a hospedar o a curar. Muchas veces cuando se han restaurado este tipo de casas se han encontrado botellas de medicina, jeringas, pero no son jeringas como las de plástico que conocemos ahora. En ese tiempo casi todo era de cristal y para que no se dieran cuenta los contrarios se metían en un agujero en las paredes y ahí se sellaban. Y es lo que nos ha podido dar, digamos, una máquina del tiempo extra a la construcción. Cuando se han intentado restaurar se han encontrado todos esos detalles. Entonces, ¿me platicas sobre la gente que vivió aquí? ¿Qué historias sabes de con ellos? Bueno, la señora Francisca Baltierra me tocó llegar a conocerla y a tratarla un poco. Era una señora muy sencilla, muy, muy amable y se sentía muy orgullosa de lo que había logrado con su familia. Muchos de sus hijos todavía viven y la recuerdan con mucho cariño. Su padre, mi abuelita, fue la que alcanzó a conocerlo y decía que era un señor exageradamente amable, que incluso tenía detalles tan bonitos como regalarle tunas, un botecito de tunas a mis abuelitos. Y a la gente de aquí de alrededor también era una persona muy especial, muy grande para el tamaño de la casa. Pero muy de admirarse de estas dos personas porque sacaron adelante a 14 hijos. Y no cualquiera tiene la dicha y la forma de sacar adelante, aunque sea humildemente, pero con dignidad a todos esos miembros de la familia. 14 hijos. 14 hijos. ¿No sabes cuánto porcentaje eran de hombres? De hombres y de mujeres, eso sí te lo debo, pero conozco que tienen dos hijos, me parece, y el resto eran hijas. Eran hijas. Eran hijas. ¿Y todavía son vivientes de aquí de Arandas, no sabes? Sí, hay una persona, una hija, que vive acá en La Vaquera y otra también, que tengo el gusto de conocerla, vive en Arandas. Oh, wow, qué chido. Entonces, para ellos es un recuerdo, va a ser un recuerdo grandísimo estar ahorita en esta casa. Sí, de hecho, cuando han venido, vinieron un poco antes de que la restauráramos y ahora cuando vuelvan a venir, cuando gusten, creo que se van a llevar una muy grata sorpresa porque se ha mantenido el espacio de sus padres tal y como era y con unas pequeñas mejoras para que aguante otros 100 años más y podamos tener en nuestro municipio un pedazo de historia viviente. Mira, Frankie, esta parte que ves tú en lo que es el portal fue la primera parte de la casa original, pero con los años, al ir creciendo todos los hijos, se tuvo que ir un poco más ampliando y esta parte que vemos de este lado fue ya cuando se tuvieron que separar los hijos entre hombres y mujeres, también para tener un poco más de privacidad y que las mujeres, ya cuando fueron mayorcitas, tuvieran un poco de forma de ver a los novios. Entonces, ya estamos viendo ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, Frankie, esta fue la segunda habitación que se tuvo que hacer para la privacidad de las mujeres, de esta familia que nos trajo un poco de historia. Y en esta habitación, anteriormente, había un pequeño detalle que era para echar reja. Aquí en esta pared, antes de que se pusieran estas ventanas modernas, había un pequeño hueco donde las mujeres de antes solamente sacaban la mano y así era la forma de conocer al pretendiente, porque no era tan fácil que los padres de antes dejaran echar reja sobre una ventana, sobre una reja, como era en las partes de las ciudades. Entonces, ¿era literalmente un agujero? Era un agujerito como de este tamaño, donde literal, nada más era sacar la mano, sentir el calor de la mano del pretendiente, y echar reja y conocerse sobre un espacio reducido, donde en la noche casi ni se podían ver las caras. Y así, mucha gente tiene matrimonios hasta la actualidad, los que viven, muy contentos porque conocieron a sus esposos por medio de una ventanita muy pequeña. Por menos de esto, yo estoy bien emocionado. Diario, querido, saber de los caminos reales, y no es porque quiero ir a buscar oro, ¿eh? Pero platícame sobre este mapa que se me hizo bien interesante. Bueno, Frankie, aquí en este mapa podemos ver, como decía el dicho, todos los caminos llevan a Roma, pero en este específicamente, todos los caminos conducen a arandas. Conducen arandas. Exactamente. Este mapa fue levantado en 1879. Aquí podemos ver todas las partes, las rancherías, todos los ranchos y los caminos que comunicaban y llegaban aquí a este punto, que es el municipio de Arandas, donde nosotros conocemos. En estos dos medallones que tenemos en la parte de abajo, podemos apreciar un poco lo que era el estilo de arquitectura de la plaza principal, en este lado, con los portales y la parroquia de Guadalupe en una esquina. Del otro lado podemos ver un poco más de arandas, pero visto desde la altura del santuario. Aquí este tejado, como dato cristero, era donde fusilaron al Beato Luis Magaña. Ahí lo tuvieron. Ahí en esa casita. Aquí en esta casa que está junto al templo, pero que ahora es el kinder, la primaria. Oh, de la primaria. Ajá. Ah, ok. Y este, dices, ¿qué tan viejito está este mapa? Es de 1879. 1879. Una de las cosas que te estaba preguntando era, ¿qué se te hacía interesante? Y lo que me dijiste, si me puedes decir. Claro. Bueno, para mí, más que interesante, es extraordinaria la mentalidad que tenían antes, porque nosotros ahorita podemos ir fácilmente a Google Maps y ver la imagen en general. Y vemos los cerros, vemos las carreteras, vemos el nombre de las calles. Pero este mapa fue levantado hace bastante tiempo. No había forma de levantarse sobre un globo aerostático, una avioneta. Y espérame poquito porque ya no vi el camino anterior. Todo esto se hacía a mano, pensando y con imaginación de cómo eran las proporciones entre los caminos, entre los cerros, cómo se llamaban todas las rancherías. Y es impresionante cómo la gente de antes, con pocas herramientas, lograba hacer un mapa tan exacto que incluso lo podemos ver ahora y coincide. Que cómo lo, que no hay como explicación, ¿verdad? Dices, porque andaban con caballos. Con caballos y tenían que literalmente recorrer todos los caminos que podemos ver, que son todas estas rayitas. Los tenían que recorrer para sacar las proporciones. Este cerro mide tanto, tarde tanto tiempo en llegar hasta acá. Y así, gracias al cuadriculado que tiene el mismo mapa, iban dando las proporciones entre ranchería y ranchería. ¡Wow! Increíble. Un poco de historia para todos ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo de este lugar ya? Bueno, Frankie, esta parte es la parte más moderna, digamos, de la casa, que fue hecha en los años setentas. Ya fue para darle un poquito más de estabilidad a la misma familia que vivía aquí. Pero este cuarto fue un poquito entre bodega, cuarto, porque ya los hijos ya habían crecido, ya no todos estaban aquí en este mismo lugar. Pero aún así sigue conservando desde las tejas, el techo de carrizo, su torta de barro. Pero se le ha intentado dar una manita de gato para poder conservarlo y que siga teniendo ese aire igual a toda la casa, uniforme, y que tú te sientas transportado al pasado y que lo disfrutes. De las cosas que les vamos a platicar, bueno, nos va a platicar aquí, que aquí hay un fantasma. Así es. Y esto es real. Esto no es de, como la gente dice, a ver, platícanos, pues, ¿qué es el...? Lo que la gente cuenta. Ahí. Bueno, Frankie, esta casa también tiene su parte no tan bonita, pero es lindo saber que podemos convivir vivos y muertos, más allá del día 2 de noviembre de la festividad. Esta casa tiene su propia identidad y su propio guardián, que al parecer fue uno de los dueños anteriores. Cuenta la historia que el señor llevaba su cantarito de dinero a enterrarlo en la parte de abajo, en los potreros, y cuando regresó de haberlo enterrado, sin decirle todavía a nadie, le cayó un rayo y lamentablemente falleció el señor. Y es una de las personas que sigue vagando en esta casa, cuidándola y protegiendo, pues, parte de nuestra esencia, de nuestra historia. Y también son detalles que se aprecian mucho todavía en la cultura alteña, los detalles, las historias que nos contaban nuestros abuelos, junto con un cafecito y unas galletas larguitas así con canela. Este fantasma tiene su propio espacio, tiene su cuarto, digamos, y le gusta mucho fumar. Es la forma en que reconoce uno, o es la forma más fácil de saber que está la presencia entre nosotros. Pero también están los detalles más básicos, como el escuchar un susurro, una voz que habla en voz baja, la presencia de una sombra. Pero esta sombra protege a quienes estamos aquí. No es un ente malvado, sino que... ¿Me quedas este dicho algo? Que una vez que cuando tú estabas trabajando... A ver, platícame esa historia. Así es. Bueno, en esta casa, como ustedes pueden ver, hay partes donde se han ido restaurando y conservado las partes más principales. Y cuando yo empecé a trabajar en este proyecto de restauración, sobre esta parte del portal, se sentía frío, pero nada más en un lugar muy específico. Y cuando yo empecé a trastejar y a arreglar un poquito la cocina, desde esta área se veía cuando hacía el movimiento la sombra, que nada más veía, digamos, como el bulto, el busto. Y él se quedaba viendo qué estaba haciendo, qué era bueno, qué era malo. Y ya cuando veía que era algo para conservar el espacio y para darle dignidad a la casa, se retiraba y incluso había veces que se sentía un olor lindo como si fueran flores. No necesariamente que fuera un ángel, pero eran detallitos que era forma de agradecer. El punto es que no le tienes miedo mientras que te quedas tú aquí. No, para nada. Es una buena compañía. Y también nos sirve para no estar solos. Y te hace reflexionar, Frankie, el detalle de, por lo menos en mi caso, tener la certeza de que la persona que vivió aquí, que construyó el espacio, tiene una forma de agradecer, ¿sabes qué? Estás cuidando los espacios que nos dan nombre, que nos dan identidad a los salteños, que tienes una casa que todavía la sigues conservando como yo la diseñé, pero que también te estás adaptando al punto histórico donde tú la ocupas, pero sin denigrar el espacio. Se siente muy bonito. Es una forma todavía de darle dignidad y sentirse orgulloso de lo que somos, salteños. ¿Qué es lo que estamos mirando por estos lados? Mira, Frankie, ahorita toda esta cerca que está un poco derruida, era uno de los pasos que había de los cristeros. La parte original, que era el camino real, que venía sobre lo que conocemos actualmente, que es la carretera, era el camino principal, pero sobre esta misma cerca, era una saliente que usaban los cristeros y posteriormente también el gobierno para perseguirlos, que iba hacia la presa de López y por estos caminos menos conocidos, era donde los cristeros se perdían o tenían acceso a este tipo de casas, donde les daban refugio, les daban comida, incluso atención médica, un poco precaria, pero también había veces que había cuartos escondidos en dobles paredes, en dobles fondos, donde se podían esconder mientras pasaba el contrincante. Muchas de las familias apoyaban a los cristeros, pero también al ser cristianos, sabían que la vida de ambos bandos era importante y por eso había veces que están ocupados los cristeros, pues no tengo espacio y están ocupados con el gobierno, no tengo espacio, si quieres acá adelantito está Doña Juanita, Doña Chonita y podían irse por este mismo cerco, les decían literal, vete aquí derecho y vas a encontrar más allá el portalito de Doña Juanita, ve y dile que te manda para Doña Francisca, por ejemplo, y así con estos detallitos se hacía una red un poco más tranquila y menos obvia para poder escapar del gobierno y en la guerra cristera. Wow, entonces se iban desde aquí, de aquí hasta, hasta todo este camino que vamos a andar enseñando con el drone, todas esas casas que vemos. Hay muchas que sí están ya renovadas por completo porque sí muchas se quedaron en ruinas, pero básicamente están en la misma ubicación y muchas las han reacomodado con adobe, se les ha intentado dar el mantenimiento como en la parte de hasta mero al fondo que se puede alcanzar a apreciar, ahorita con el drone tal vez lo apreciemos un poquito mejor, esas casas también fueron parte de y posteriormente quedó abandonado estos caminos por la creación ya de las carreteras actuales que tenemos. Por mucha gente, pues ya no terminaban por aquí. Ya no eran en uso y quedaron en propiedad privada porque al momento de hacer la carretera muchos detalles como las entradas, como las cercas, sí fueron removidas o cambiadas de lugar y eso cerró muchos pasos. Oyes, pero la mera verdad, ahorita, ese del que falleció por un rayo que porque escondió oro, ¿dónde está? Ese es un secreto que se lo llevó a la tumba, Frankie, pero la historia cuenta que fue para aquellos árboles de aquel lado. Bueno, desde las alturas podemos apreciar lo que era la cerca original que era la brecha que te comentaba donde podían huir los cristeros sin ser tan detectados ya que aquí en toda esta parte era un poco más boscoso y acá atrás podemos ver más casas de las antiguas todavía de las que fueron utilizadas por los cristeros y que incluso el padre Pedrosa llegó a oficiar misa en ellas. El padre Pedrosa fue el líder de aquí de la parte de Arandas como el 14 que fue de Santa María y San Julián y toda esa parte. El padre Pedrosa era el que comandaba digamos la región de aquí de Arandas. Entonces ahí esa casa de ahí ya no está... Eso ahorita funciona como una bodeguita pero en su tiempo también fue una pequeña casa. ¿Y este, pues literalmente bosque de árboles estaban, me imagino, todavía? Sí, sí, sí. Es la forma en que se protegían más porque a lo lejos los federales no podían alcanzar a ver entre la hierba el matorral que hace toda la cerca de árboles y podían llegar a la parte del fondo que es la presa de López y allá era donde se juntaba todo el regimiento de San Julián de aquí de Arandas y de otros lados que incluso llegaban a llegar a Guanajuato y era una ruta de escape también de las familias que el gobierno en cierta manera y en cierto momento dijo que toda la gente del rancho tenía que replegarse a las ciudades también para hacer un censo y en base a eso muchos de los ranchos fueron destruidos porque quedaron abandonados en ese lapso de la guerra cristera de 1926 al 29. Entonces, ahorita ¿qué es lo que estamos viendo? Ahorita como... Mira, Frankie la imagen que podemos ver son todos los potreros que nos conducen hacia la presa de López ¿Esa es la presa de López ahí? Ahí está la parte de la presa de López y el río que también conduce hasta Jalpa Jalpa de Cánovas y que este río desemboca en la presa y posteriormente era el que abastecía también a la hacienda de Jalpa era una de las afluentes que llegaba a su primera presa. Entonces, aquí era de parte como dices de los cristeros que es algo pues muy muy emblemático por decir, ¿verdad? que se quedó dentro de esta área. Sí y la parte interesante era de que como eran puras brechas el camino real quedaba lejos y tenían forma de estar cuidando el paso de federales de cristeros y entre ellos mismos podían tener un lapso de poderse resguardar o correr si veían que el contrincante que era el que venía sobre la 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 hacienda o el camino real era el contrincante y alcanzaban a correr y dispersarse entre todo este matorral que vemos en la imagen. Esto de aquí y luego pues pueden ponerse en ubicaciones muy altas ¿verdad? y poder ver desde lejos. Así es y también servía mucho el que tuvieran el río de una forma más accesible porque tú sabes que al momento de correr era correr y los caballos y todos los demás. Acercarnos a ver ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bien Frankie aquí es la forma en que se echaba reja de verdad en las casas de antes muchas de las películas nos muestran que se echaba reja sobre una ventana grande que podías ver a tu pareja e incluso darle un beso y todo pero las casas de antes de los ranchos esto era la ventana y la única forma en que se podía acceder a la pareja metía uno la mano y del otro lado estaba la persona o el ser querido y lo único que podían hacer es tocar sus manos era el único verse de este punto a ver vi estas pinturas platícame sobre las pinturas pues ¿de dónde las conseguiste o qué? Frankie este es uno de mis trabajos o en este trabajo yo me dedico a pintar soy artista plástico y gracias a esto he podido también conservar esta parte de la historia de la casa el poder recrear imágenes tanto religiosas este figura humana también acá tengo un poco de pintura mural es para darle un poquito de dignidad y recordar de dónde venimos son parte de la esencia que tenemos en los altos porque tenemos mucho talento hay muchos trabajadores que que tienen distintos talentos en madera en arquitectura en pintura en música tenemos como pues bastantes este exponentes de la música de la pintura y este es uno de los trabajos que tú me puedes platicar un poquito de como este que estás dibujando aquí bueno esta es una réplica del tondo doni que es un trabajo de miguel ángel es una de las únicas pinturas sobre tabla que miguel ángel bonarroti el creador de la piedad de miguel ángel y la capilla sextina fueron de sus primeros trabajos y también él nos empezó a enseñar la belleza de la familia esta es la sagrada familia y también todo el simbolismo que tenía tanto la parte de atrás que simboliza el pecado la barrera entre la santidad de la sagrada familia que acá tenemos digamos el cuadro completo pero es una réplica y es uno de los trabajos que tengo varios de mis trabajos se han ido incluso hasta la ciudad de Roma a España y a Estados Unidos y que es tu especialidad mi especialidad es la figura humana y también la religiosa de hecho mi máxima especialidad es la virgen de Guadalupe entre todos mis trabajos tengo más de 200 veces hecha la imagen una de mis principales imágenes está en en Atotonilco en un rancho que se le denomina Los Cuates y también he trabajado para quien fue rector de la basílica de Guadalupe Monseñor Diego Monroy y también varios de mis trabajos están en el colegio salesiano en Ciudad de Roma y en Ciudad de México también estaba viendo acá había como unas que son unas obras que has hecho sí de hecho Frankie estas obras que tengo acá un poco más escondidas fueron realizadas para libros también he ilustrado libros de leyendas y de personajes de nuestro municipio de Arandas estos dos fueron parte de la colección del libro de leyendas y crónicas de los altos a mí me tocó hacer las ilustraciones que le pertenecían al museo de al municipio de Arandas perdón y también redactar la historia del demonio de Don Felipe que es una leyenda propia del Saus el demonio de Don Felipe cuéntame un poquito sobre esa historia que sea leve como dijeron unos cuenta la leyenda que Don Felipe al ser dueño de la hacienda iba a ver sus tierras y lo elevó un demonio que ahora podemos conocer como una culebra pero en su clamor y en su temor aclamó a San José y le dijo donde tú me sueltes San José te voy a construir una capillita y San José se lo cumplió llegó vivo a la falda del cerro y justamente está la capilla todavía en pie en la parte de atrás del cerro en el Saus o es la capilla que está ahí arribita sí esa es la historia de él esta es la historia de esta capilla porque ya había escuchado esa historia sí así es y me andabas andabas diciendo de tus otras obras dices de ese reloj o sí de hecho toda esta pared pues es un homenaje a lo que sería la gran escalera del Titanic es parte de un lienzo y también es pintura mural totalmente hecha sobre sobre el muro mucha gente me va a este preguntar la pregunta del millón si vendes las obras para cualquier persona o haces obras para alguien en particular como sí de hecho tengo desde el 2014 que trabajo solo bajo pedido Frankie de hecho estas piezas que ves ahorita algunas son pedidos que tengo que acabo de realizar como la virgen de guadalupe que se va a Texas pero si alguien gusta o quiere pedir un presupuesto me pueden encontrar en mis redes sociales como Alexis Guadalupe Orozco Rizo y en Instagram como Alexis Oriza Pintor y ahí podemos agendar algún presupuesto alguna idea que tengan y también todos los comentarios serán muy bien recibidos pues más que nada te quiero agradecer por verme invitado aquí a tu casa y a ver esta poca de historia recuerden todos de compartir y digan a ver cómo les gustó claro Frankie y pues espero que les haya gustado mucho este pedazo de historia y todos los comentarios dudas y aclaraciones claro que serán muy bien recibidos y un gusto haberlos tenido en este espacio gracias